César Iglesias, calidad de gente que progresa a nombre de hispanos, presenta A reír cada día en el show del mediodía Y si, como lo habíamos anunciado Vamos en este momento a hacer contacto con Barack Obama Y con Michelle Michelle y Barack Obama desde la oficina Oval de la Casa Blanca Hello Mencionaste a Obama y mencionaste a Michelle, pero no ha dicho que aquí está tu sex appeal Rogelio, perdón El padre Rogelio va a ser el traductor de esta transmisión que vamos a hacer en vivo hoy El traductor, el padre Rogelio Buenas tardes allá en la República Dominicana Usted sabe que estoy en Estados Unidos Buscando apoyo porque Loma Miranda hay que declarar a la parque nacional Y le he conseguido una entrevista exclusiva para el show del mediodía Con el presidente Barack Obama aquí en los Estados Unidos Tú sabes, como todo el dominicano que llega aquí, el que no encuentra nada que hacer Para retornar tiene que llevar aunque sea 500 dólares Yo esta entrevista no la estoy vendiendo, pero la logré A propósito, ahí viene el señor presidente Esas son dos peñones de ella Mandó la seguridad Abre un poquito más La seguridad chequeándome Humildemente son seguridad de él Ah, mira, ahí viene, ahí está Oh, señor Thank you, thank you Rogelio, Rogelio Cruz ¡Sit down, sit down! ¡Sit down, sí, señor presidente! Es el show del mediodía Ya en la República Dominicana Número uno en los Estados Unidos Sí, el único país donde se roban la varilla de los pueblos ¡Hola, Chicago! No, no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Sí Sí Pero a propósito de eso, usted no me dijo que traía la esposa suya No, 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 Julio, entonces, diciéndole yo Que yo estoy aquí con Barack Obama Que pueden hacerle cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta Usted vino a corregirme, yo soy dominicano, es Barack Obama ya que yo digo Bueno, Barack Barack Obama Michelle Ah, excuse me, Michelle siendo chapeadora Dice Tengo que traducirle Dice él que Michelle era embajadora Sí Entonces que por eso es que ella es tan cariñosa Porque ella ama muchísimo lo que es la paz Y la, eh, eh, Julio Rogelio, tenemos preguntas para el presidente Correcto, sí, sí, agiliza Dice preguntas Sí, ya, vamos agilizando Mr. President Barack Obama ¿Do you like Hong Kong? ¿Cómo? ¿Do you like Hong Kong? Oh, wait, 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 déjame ganarme mi 500 Déjame dejar de traducir Yes Eh, you asked Nikki Vera was no a un niño No, yes, yes, in the full injection Power Ranger Yes In the full injection Power Ranger And hi, hi Obama, hi Michelle Dice él Ajá Que él le guste Hong Kong Y que va a pinpollo de vez en cuando Yes, yes Nosotros queremos Nosotros queremos que nos ayude A poder solucionar Como han tenido muchos casos de terrorismo En los Estados Unidos Que cómo es la forma más correcta Para nosotros poder dirigirnos al caso Que ha pasado en la estación del metro Aquí en República Dominicana Ok, voy a eso Voy, prosigo Hacer la pregunta en inglés You, tú sabes cuál es el café O él a meter paquete Oh, yes, yes No, 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 no En el café En el garrote En el garrote Sí En el full fight En el full fight Ok, dice que para los Juegos Nacionales La gente hace una ronda con la antorcha Que por eso él también está identificado con esa situación Que él en alguna cosa Una pregunta él se hace el loco Que él se debía Para que no Ok, ok Rogelo ya una última pregunta Cualquier acotación bontestecca De su viaje por Estados Unidos Cómo le ha ido Cuál ha sido su impresión Por el presidente Barraco Lama Dolphi, Dolphi, Dolphi Pilaez Yes, speak Ah, mira, Dolphi Me dice el presidente Que él quiere hacerte una pregunta A ver si tú estás de acuerdo Así que si tú aceptas Que él te haga una pregunta Claro, claro Dolphi, you are beautiful You are siendo mamazota You are crazy for me ¿Qué? Michelle ¿Qué? Michelle ¿Qué? Michelle 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 igg César Iglesias Calidad de gente que progresa A nombre de hispano Presentó A reír cada día En el show del mediodía Música Música